José, ¿jugamos? Sí. Pares. Uno, dos y tres. Cicé. Cacá. Zidane. Beckham. Defoe. Can. Messi. Beckenbauer. Beckenbauer. Ja, 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 ja. Beckenbauer. ¿Latini? Platini. 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 Oye. Defoe. Soy el capitán. Acércate. Cuatro, cuatro. Dos. Ten cuidado con si se que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale. Lampa, robe. Venga, vamos. ¿Listos? ¡Tilón! ¡Tilón! José. ¿Qué? ¡A casa!